¡Gracias por ver el video! ¿Llegabas bien de forma? Bueno, lo he intentado. Luego me desmotivé un poco después del parón de las carreras. Y ahora estoy tan desmotivado y bueno, yo creo que sí. ¿Es tu primera carrera de la temporada? No, es mi segunda carrera ya, pero así más o menos sería esta la primera. ¿Qué objetivos tienes para esta temporada? Esta temporada tengo el objetivo de ganar alguna vuelta de Cuba España o alguna carrera importante. ¿Qué carreras competirás a continuación después de la liga de pista? Luego me tocan la semana que viene los carreras en Sabadell. Sabadell, domingo y a ver cómo nos va. ¿Y cómo has visto a los rivales hoy? Bien. Bueno, entreno con dos de ellos, mis compañeros y los he visto bien. ¡Suerte! ¿Eh? ¡Suerte! Vale, gracias. 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 Gracias.